Estos son algunos de los errores más comunes al hacer pizzas en asador utilizando piedra. Número 1. El carbón. El más común es poner bien poquito, como si fuéramos a hacer algún corte de carne a fuego indirecto. No, brother. Necesitamos muchísima temperatura. Esto no lo decidí yo. Simplemente desde que inventaron este platillo se ha horneado en el mismo infierno. No pongan poco carbón. Número 2. Precalentar la piedra muy poco tiempo. Y peor, cuando la ponen en el centro. Esa parte de la parrilla hace que se equivoquen bastante porque entienden que todo debe ir ahí. Número 3. Querer estirar las pizzas en una tabla más chiquita que el diámetro de la piedra. Necesitas que sea más grande o vas a batallar. Número 4. Harina en exceso. Bueno, hay muchos que piensan que estirar las pizzas con bastantísima harina y además enharinar todo lo que va a tocar la masa va a hacer que bateen menos, pero en realidad vas a terminar batallando más. Porque esto no solo te va a hacer que se te peguen más las pizzas, además te van a quedar más amargas porque toda la harina que quede debajo se te va a quemar cuando la pases a cocer. Esto todavía lo graban haciendo lo que estás viendo aquí a tu lado izquierdo. Poner las masas ya estiradas en platos esperando su turno para pasar al asador. Número 5. No tener listo todo lo que vas a necesitar. Casualmente te vas a dar cuenta que te falta algo justo en el momento menos indicado, como cuando ya tienes bastante tiempo con las masas, no tienes con qué ponerle la salsa de tomate y ni siquiera saben cuál te deben de pasar. Mejor prepara todas las cosas antes de empezar. Número 6. La salsa de tomate. Ay, güey. Hay quienes, además de ponerle bastante, la ponen caliente. Dios mío, podrías nunca despegar esa madre del plato. No exageres de tomate. Número 7. Tampoco exageres en el tiempo que te tardas en acomodarle los ingredientes. Entonces, he visto gente, y lo he visto en persona, que hay gente que está haciendo sus primeras pizzas en piedra, en asador, y todavía tardan hasta 8 minutos, le conté el tiempo a un güey un día. 8 minutos en acomodarle las cosas arriba. No busques la simetría, de todas formas, cuando lo avientes para la piedra, lo más probable es que le cambies la forma. Estás aprendiendo, carnal. Número 8. Le cortan la orilla como si la estuvieran haciendo en malla. Si la pizza va sobre una piedra, no necesitas quitarle la orilla, hermano. Todavía cuando la avientes, con tu falta de experiencia, la vas a dejar ovalada, no te va a quedar completamente redonda. Día sí lo vas a lograr, pero ese día no es hoy, porque apenas estás aprendiendo. Número 9. Exceso de fotos para el Face. Si tienes a alguien que sea muy buena onda contigo y te pueda tomar cuantas fotos quieras, qué chido. Pero si no, no pierdas tiempo haciendo eso. Lo más importante es llevar las pizzas de la mesa al asador. Damos paso a la número 10. Esta está fatal. Y le he visto que la hacen bastante. Preparan las pizzas en platos como lo hemos visto, pero luego las dejan ahí en la orilla esperando su turno porque tienen otras en el asador. No te debes hacer más. Hasta que no saques esa, no metes otra. Comparte este video para que a más gente le deje pasar. Adiós. 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 Gracias.